Pedro es un sensato chico de una pequeña ciudad que disfruta de su primera oportunidad laboral en el mejor despacho de abogados del país, donde descubrirá las profundas diferencias con la tranquilidad de su anterior entorno. En un emocionante periplo, en el que las visitas al modesto taller de carpintero de su amigo Abel se convierten en su vía de escape, Pedro afrontará situaciones límites en las que deberá rebuscar entre su esencia para aprender a renunciar. Una novela que aborda la lucha íntima entre el triunfo profesional y el propio en el que las visitas al modesto taller de carpintero de su